No, esta situación puede permanecer latente durante un largo periodo de tiempo, semanas, meses, incluso años, hasta que esta persona se pueda encontrar con una situación estresante y el incremento de cortisol en sangre debido a esa situación puede provocar la reaparición de síntomas referidos a una situación traumática. En muchísimos procedimientos judiciales nos hemos encontrado con que la defensa de los agresores han puesto como excusa o como justificación que la mujer llevaba una vida normal. En el trastorno postraumático les empiezan a venir sin que ellas quieran esos pensamientos, esas imágenes del trauma vivido, como esas imágenes les hacen sentir mal, y ellas intentan quitarse de la cabeza.